hola amigos y amigas cómo están bienvenidos a hoy aprendimos el día de hoy tenemos un vídeo súper 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 bueno primero que nada es el primer vídeo que estamos haciendo sin un guión bueno de alguna forma si hay un guión pero no tenemos un teleprompter que nos para ir leyendo el guión así que es algo bastante improvisado pero al mismo tiempo no es un vídeo nuevo sino que es un remake este vídeo ya lo habíamos hecho más o menos hace un año y medio que el vídeo está por acá pero ese primer vídeo tengo que decirte que no me agradó cómo quedó bueno estábamos recién comenzando así que el vídeo no tenía una buena estructura hoy creo que hemos desarrollado un mejor formato para los vídeos así que vamos a contar de nuevo esto de por qué los seres humanos somos el animal dominante del planeta mira hace digamos un millón de años habían animales muy pero muy grandes muy pero muy fuertes muy pero muy peligrosos y de alguna forma nosotros los seres humanos que somos un animal relativamente débil en comparación a todos los otros cientos de miles de animales que existen somos el animal que domina todo el planeta pero cómo pasó esto bueno te lo voy a contar la primera el primer paso para que los seres humanos nos hayamos vuelto el animal dominante tiene que ver única y exclusivamente con el lenguaje en algún punto hace un millón de años los seres humanos primitivos no sé seguro qué punto de la evolución miran perdieron la capacidad para tener el lenguaje primitivo o sea que es un lenguaje primitivo lo que por ejemplo hace un elefante o por ejemplo lo que hace un león o lo que hace un perro todo ese tipo de sonidos tan básicos eso es un lenguaje primitivo o un lenguaje descriptivo qué quiere decir eso que por ejemplo un perro mediante un ladrillo espíritu le puede decir de un perro a otro perro que está lloviendo que hay un intruso o que simplemente algo no está bien pero no le puede decir por ejemplo que no está bien un perro no le puede decir a otro perro oye mira ese perro tiene una camiseta roja o oye mira ese humano tiene una camiseta verde ellos no pueden saber eso no pueden contarle a otro animal eso sin embargo nosotros que tenemos el lenguaje avanzado pues obviamente podemos hacerlo y es justamente ese punto que nosotros creamos un lenguaje avanzado lo que nos permitió tener algo llamado la creatividad la creatividad nos permitió por ejemplo no sólo decirle de un ser humano a otro ser humano oye mira estás viviendo sino decir oye mira agua está cayendo del cielo y al momento que dijeron oye mira agua está cayendo del cielo también se preguntaron por qué esa agua está cayendo del cielo entonces al momento que se dieron cuenta de que eso estaba pasando sin ninguna explicación razonable o posible ellos decidieron darle una explicación y cuál fue la explicación que le dieron que por ejemplo el dios montaña esté enojado o por ejemplo el dios sol esté enojado o está triste o está feliz quién sabe pero con esto se fue desarrollando la creatividad y nosotros comenzamos a tener creencias justamente esta capacidad para tener creencias que nosotros tenemos porque como les digo somos los únicos animales en el planeta que tenemos la capacidad para contar esas cosas es lo que nos permitió ir organizándonos de mejor manera por ejemplo un perro puede estar junto a otro perro pueden formar una pequeña manada una pequeña jauría de hasta unos 12 individuos cuando generalmente en el reino animal se forman manadas de más de dos individuos comienzan a ver problemas graves como por ejemplo que se comen los unos a los otros o se matan los unos a los otros eso en los seres humanos también pasaba bueno de alguna forma también sigue pasando en algunas partes del mundo pero esto es un vídeo para otro momento los seres humanos primitivos sólo se reunían en tribus de hasta 12 seres humanos porque simplemente la convivencia de entre grupos familiares más grandes que esos eran muy complicadas eran muy difíciles simplemente todos terminaban peleándose con todos y matándose entre todos muchas veces o cosas peores pero bueno al momento que pudimos tener esa creatividad para crear cosas más grandes que nosotros creencias más grandes que nosotros como el dios volcán y el dios sol la diosa luna es que una tribu le puedo decir a otra tribu oye mira si es que entre ambas tribus nos juntamos y cooperamos podemos hacer que el dios sol esté feliz con nosotros y de esa manera pues vamos a poder incrementar nuestras cosechas o mejor aún podemos hacer que el dios volcán esté feliz con nosotros y de esa manera vamos a poder cazar a este bien este tigre dientes de sable que nos que actualmente nos está matando a todos entonces es únicamente gracias a esa capacidad de tener creencias es que pudimos organizarnos entre grupos más grandes que pequeñas tribus familiares y de ser una pequeña tribu pasamos a ser un asentamiento y de ser un asentamiento pasamos a ser un pequeño pueblo y de ser un pequeño pueblo a ser una ciudad de ser una ciudad a una provincia de una provincia a un país y bueno pues ahí está toda la explicación esto es algo que los animales simplemente no pueden hacer el perro no tiene la capacidad para contarle a otro perro por ejemplo que él cree que existe un dios perro o no sé un dios hueso o el dios juguete o cualquier cosa el león de misma manera no tiene la capacidad para decirle de un león a otro oye mira existe el dios león y por eso deberías creer en esto por eso es que los animales no tienen la capacidad de organizarse entre grupos más grandes más allá de pequeñas manadas o jaurías y los humanos sí es únicamente esa capacidad de que tuvimos el lenguaje un lenguaje más avanzado con lo cual pudimos describir cosas crear cosas y sobre todo favorecer a que nuestra imaginación vaya a un punto más allá es que pudimos organizarnos en grupos muy grandes y pues ser el animal dominante del planeta pues me parece que es una buena explicación ahora si es que todo eso de los dioses que cada uno cree bueno eso es decisión de cada uno cada quien tiene derecho a creer en lo que cada uno quiera eso es algo que discutiremos en otro vídeo así que amigos y amigas si les gustó este vídeo denle en ya saben like suscribirse de un comentario o cualquier cosa nos vemos la próxima semana